Los operativos de seguridad son los que han bajado el índice delincuencial y violento que se ha registrado en Jalapa. Así lo dio a conocer el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Roberto Carreto. Efectivamente, la Policía Nacional Civil de este departamento, a través de nuestras diferentes unidades especialistas que tenemos en este departamento, hemos implementado diversos operativos en las diferentes colonias y barrios de este departamento. A raíz de eso, los índices delincuenciales han disminuido ya bastante. Entonces, se puede percibir por medio de las entrevistas, de los comentarios de la población, se puede percibir la seguridad y la tranquilidad que estaba en el departamento. Comisario, en años anteriores en el municipio de San Pedro Pinula se tornaba muy violento, ya que casi no teníamos día que no hubiera personas fallecidas por hechos de violencia. Hoy en ese municipio se ha anotado el índice más bajo de delincuencia. Pues de la misma manera, lo que es San Pedro Pinula, principalmente lo que es el área de la cumbre, las aldeas del Durazno, Laguna Mojá, Laguna Seca, el Carrizalito, esos lugares son de mayor conflictividad. Se habían registrado varios hechos delictivos, pero de igual manera nosotros hemos realizado varias diligencias judiciales, desallanamientos y registros en todos esos lugares y eso ha permitido que ha disminuido ya los homicidios en ese municipio. Entre la seguridad también hemos visto que se le está dando acompañamiento a lo que son los buses. De la misma manera, todo esto se está haciendo así en conjunto, se está manejando, tenemos comunicación con los diferentes establecimientos, principalmente con lo que es el señor director departamental de educación y se le está dando acompañamiento a los diferentes buses, diferentes vehículos donde se transportan los maestros hacia las diferentes ideas, escuelas.